Este es otro canto que se llama Tu Señor y es buenísimo, padrísimo para comunión. Empezamos en Sol. Todo aquello que me aturde, que no puedo olvidar, y esas cosas que no dejan caminar, Tu Señor hasta hoy. Me has seguido en cada paso de mi vida, me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin Ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, con un grito que me pide Tu amor. Y se repite. Tu Señor. Hasta hoy. Me has seguido en cada paso de mi vida, me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin Ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, con un grito que me pide Tu amor. Y así termina, puede seguir y puede terminar en un arpejeo.